Buenas noches a todos y a todas. Aquí ciertamente se planteó una cuestión que está vinculada a las actas. Ya se leyó, pero lo voy a hacer nuevamente. Dice, el gobierno se compromete a que los productos de la canasta básica familiar y los productos Panamá estén disponibles para la distribución en las tiendas, barroterías y supermercados dentro del territorio nacional. Eso fue uno de los acuerdos. Recordemos por qué estamos aquí. Yo sé que los de la Alianza estamos claros. Pero en el día de ayer, el gobierno, los representantes del Ejecutivo, afirmaron que ellos estaban cumpliendo los acuerdos. Y lo que nosotros estamos mostrando es que no están cumpliendo los acuerdos. Y en ese sentido es que va a ir mi intervención. El arroz, para los de ACODECO, el arroz de primera dice 40 centavos la libra, cinco libras, un paquete de cinco libras, son dos balboas. ¿En qué supermercado se puede conseguir el arroz a dos balboas del paquete de cinco libras? ¿Detengo el reloj, por favor? Disculpe, profesor, ¿en base a qué lista? A la lista del decreto, que no cuente el reloj, por favor. A la lista del decreto 13 de julio del 2022. Sonido, por favor, para el funcionario de ACODECO. Sí, para aclarar que en las principales cadenas de supermercados se está manteniendo este producto, pero ACODECO, lo han repetido varios expositores en la mesa, está realizando una investigación por un tema de desabastecimiento, no tanto, sino que había un tema de calidad del arroz especial versus el arroz de primera. Pero sí hay en varias cadenas de supermercados. Nosotros tenemos ese precio tope. Es el único producto en que está obligado todos los comercios a mantener ese precio tope. ¿Pero en cuáles? ¿En cuál es el supermercado? En todos los supermercados, las cadenas principales, Super Extra, Super 99, Super Carnes. Nosotros estamos en el Rey Ete. Pero, espérense, espérense, vamos a ver, dale. Bueno, nosotros hemos verificado y aún hay, el problema es que estaban esperando un desabastecimiento y ya eso se está cumpliendo, el IMA explicó en antes, que estaban ya trayendo un embarque de la subasta que se sometió a los imponerilleros y ellos están siendo objeto de una investigación ahora misma por el tema de la calidad del arroz. Y nosotros lo que queremos es que haya arroz suficiente. Están ahora sometidos a una investigación como están ahora, sí hay, pero sí están siendo sometidos a una investigación en esa línea, en cuanto a la calidad, si es de primera o especial. Y nosotros vamos a tomar las sanciones respectivas a quienes infrigen la ley. Mire, eso fue el 13 de julio. Yo le digo, yo hice supermercado, yo hago supermercado y hace 10 días y no encontré en el Rey, ni en el 99, para no decir Riva Smith, 5 libras de arroz a dos balboas, de arroz a primera. No la encontré. En Panamá. En Panamá. Gracias, profesor. ¿Algo más? Sí, por favor, estoy empezando. Sí, un punto también en la consideración, sobre todo por la forma como estamos administrando las preguntas por mesa, a la consideración el que si ustedes van a elaborar sus preguntas, como lo ha hecho el grupo ANADEPO, y luego entonces esperan las respuestas del grupo de especialistas que está aquí presente. Me gustaría ponerlo a la consideración con mucho respeto. Yo espero que no se mueva el reloj, pero quiero hacer la observación, que no sé si es que yo me gano el premio, pero cada vez que yo intervengo se me interrumpe. Profesor. O sea, no es la primera vez. Con todo respeto, es que se están presentando todas las preguntas en los 10 minutos por mesa, y luego se le da la oportunidad a los funcionarios para que contesten después de los 10 minutos. Mire, ni usted ni yo es la primera vez que estamos aquí, y esta pregunta y respuesta de los funcionarios no ha sido la primera vez que lo hemos ejecutado, ¿o no? No es la primera vez, no estoy rompiendo metodología. Así que yo le agradezco que por favor me permita continuar con el enfoque que estoy haciendo. El molde de pan que tienen allí en el mismo artículo dice 92 centavos, el de 14, 18, 11. 92 centavos. ¿Se está cumpliendo eso? Que detengan el reloj, por favor. Es uno de los productos que están demostrando desabastecimiento, por el tema de que los productores, los que producen este pan, han estado bajando su producción. Lo mismo pasó con el pan Micha. Nosotros hemos estado verificando eso porque, como dicen ustedes, hace cambio, hace necesario el cambio a la ley para nosotros poder fortalecer temas donde pueda incurrir desabastecimiento. Sí, mire, el acuerdo que nosotros hicimos aquí en la mesa, el producto 14, dice pan molde. El acuerdo no fue el pan molde de 14 a 18, el pan molde, fíjense que aquí dice, se excluye los integrales, etcétera, etcétera. Aquí el acuerdo fue pan de molde. Eso fue el acuerdo. Entonces ocurre que nosotros llegamos aquí a un acuerdo y después en otro lado, yo no digo que sea en ACODECO, pero lo cierto es que en otro lado no los cambian. Esa es una cuestión que hay que mostrar lo que es así. Fíjense. Dice 15% regulación de la cadena. Precisamente el que establezcan un tipo de pan de molde hace que se pueda producir ese desabastecimiento. Nosotros no acordamos aquí un pan de molde específico. Si no, pan de molde. Igual, mire, podría seguir con el poroto. Es decir, nosotros miramos la lista. Nosotros no especificamos ninguna presentación en particular. Esa presentación la tomó el gobierno. ¿Me entiendes? Y con eso el gobierno está incumpliendo el acuerdo de la mesa. Eso es lo que nosotros estamos insistiendo. Primero, el acta dice que debe estar abastecido en todos los espacios del país, incluyendo supermercados. Y no está eso. Y además de eso, a la hora de definir el producto, nos los desglosa y nos dice, es tal presentación. Nosotros no acordamos eso. Nosotros acordamos determinados tipos de productos. Fíjense. Veamos el caso del acuerdo de los productos llamados Panamá. Dice, los productos nacionales del programa Producto Panamá que están en el anexo de este decreto ejecutivo podrán ser adquiridos por los consumidores en los establecimientos mencionados en el artículo 2 de este decreto ejecutivo a un descuento del 25% del precio de venta registrado en la encuesta periódica de la canasta básica de alimento. En el precio registrado en la encuesta básica de alimento. La pregunta es, ¿se da información sobre los precios de la canasta? ¿Cuándo se hace la encuesta? ¿Los consumidores tenemos esos precios en los supermercados, tiendas y demás? Que paren el reloj, por favor. Sí. Disculpe. Con mucho respeto y afecto que nos caracteriza hacia todos los miembros de la mesa, yo sé que hay aspectos de interés para todos, todo lo que se está trabajando aquí. Sin embargo, se aprobó desde el inicio el que se abrió una ronda sin un tiempo. Luego, se indicó y precisamente acogiendo las observaciones de miembros y voceros de alianza, de que era importante poner el cronómetro por mesa para que todos los miembros o la mayoría pudiese participar, presentando las preguntas y luego la ronda de respuestas. Entonces, sí pido con mucho respeto y aprecio el que se pueda atender dicho planteamiento que precisamente surge de la mesa de alianza. Sí. Sí. Nosotros estamos dentro de nuestro tiempo, mire, 4, 30 años. Sí, comprendemos eso, pero… ¿Permiso? ¿Es tú, lees, 15, o no? Sí. Sí. Lo único que… Originalmente se mencionó y ustedes de manera muy positiva recomendaron que la ronda contemplara todas las preguntas dentro de los 10 minutos para que luego en la ronda de respuestas empezaran, se pudiese empezar a atender. Pero estamos aquí para acompañarnos con mucho respeto. Mire. Adelante, por favor. Es posible. No corre el reloj, por favor. Por cuestión de orden, licenciado, disculpe, profesor, que lo interrumpa. Bueno, licenciado Saúl, solamente quiero que volvamos a usar la metodología que implementaron con el tema de los reloj, como hicimos en la primera ronda, recibiendo todas las preguntas y contestándolas posteriormente. En el uso de los tiempos, se lo agradezco. A la mesa de felicitación también. Sí, mire, mire, hace un rato, hace un rato, con esa metodología, los compañeros tuvieron que intervenir como 7 o 10 minutos más, porque no se les contestó algunas preguntas. Con esta, nosotros tenemos 4 minutos 38 segundos, ustedes tienen 1.50. Bueno, entonces, si están respondiendo y estamos economizando el tiempo, haciéndolo eficaz y eficiente, yo no entiendo cuál es el punto, porque no nos estamos pasando los 10 minutos y estamos garantizando de que hayan respuestas concretas, porque ¿qué va a ocurrir? Cuando no contesten una, espérate que no me contestan, lo acabamos de ver, lo acabamos de ver y yo lo que creo es que debemos salir de esto. Entonces, el reloj está parado en 4.38, estamos dentro de nuestros 10 minutos, el de ustedes está en 1.50 y están dentro de sus 10 minutos. Yo me pregunto, ¿qué daño estamos haciendo con lo que estamos haciendo? En verdad, yo no veo el punto en realidad. Bueno, es importante que en el marco del diálogo y sobre todo con la valoración de todos los miembros, precisamente hay un pequeño cambio y eso sí es importante mencionarlo y de manera positiva. Podemos entonces verificar rápidamente, pensando en las buenas prácticas, porque es esto, o sea, si hay una buena práctica, hay algo que está funcionando, lo presentamos a la mesa. Frente a este nuevo planteamiento para optimizar el tema de las preguntas y luego obtener respuestas, que está de acuerdo al bastión del diente chiricano mantener el ciclo de preguntas más el ciclo de respuestas o de manera puntual, como lo está planteando en este momento la mesa de alianza. Con respuestas inmediatas, frente a ellas. Bien, alianza también lo acaba de expresar y anadepo, si nos gustaría, bien, acá entonces el ejecutivo para optimizar preguntas y respuestas dentro de los 10 minutos. Todo esto es dinámico, es muy dinámico. Así que me gustaría también... Listo, para cooperar el equipo del ejecutivo está de acuerdo, simplemente necesitamos que las preguntas sean concisas. Gracias, muy amable. Adelante, profesor Williams, le escuchamos. Mire, por favor que no cuente el reloj. Muy bien. Pero nosotros sabemos que si yo quiero romper la continuidad de un planteamiento, yo interrumpo. Y eso es lo que yo siento que está haciendo la mesa facilitadora. Puede que no sea su intención, pero es el resultado. Y ya le digo, pareciera ser que yo me gano el premio, porque siempre ocurre cuando yo intervengo. Adelante, profesor. Yo había hecho una pregunta. Yo había hecho una pregunta. ¿Se suspende el cronómetro en estos momentos? Tiene la palabra el profesor Williams. Sí. Habíamos preguntado sobre el pan de molde. Habíamos dicho que nosotros no acordamos un tipo particular de producto. No solo de pan. Hablaba de frijoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy haciendo esas preguntas puntuales porque precisamente lo que trato de demostrar es que el gobierno no está cumpliendo. No está cumpliendo. Que es lo que el gobierno ayer dijo que estaba cumpliendo. Cuando pregunto sobre el arroz y de dos balboas, los cinco libras, es para que la población que nos está viendo también se responda si en los supermercados encuentra arroz de cinco balboas, el paquete de cinco libras. Perdón, de dos balboas, el paquete de cinco libras. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, ¿por qué? ¿Cómo fue posible que entonces se estableciera esa especificidad? Nosotros no planteamos eso. ¿Por qué? Muy bien, gracias, profesor. Para que el grupo del equipo que está aquí atienda la pregunta de Alianza. Para aclarar al profesor, hace unas horas los compañeros de la mesa destacaron que la fecha del acuerdo fue posterior al decreto ejecutivo 13 del 13 de julio. Y estos eran unos productos que ya están en decreto y que vienen a formar parte del resto de los productos establecidos en el decreto ejecutivo 17 y el decreto ejecutivo 16. Eso en cuanto al tema del producto enlistado aquí. En cuanto al arroz, también hace unos minutos el compañero de Lima explicó sobre la importación de los múridos que están recibiendo ya arroz importado para suplir las necesidades del mercado. Y también se habló con anterioridad a que usted llegara a que ACODECO, tanto de las otras alianzas como de las autoridades en el Lima, hablaron del tema del arroz, está siendo verificado y va a ser motivo de una resolución de parte de ACODECO para ver el tema de la calidad de primera versus el especial, que es lo que usted vea más ahora mismo en el mercado, en los supermercados. Y sobre eso ACODECO tiene que tomar acciones. Y también se ha repetido de manera reiterada en la mesa de que ACODECO requiere más fuerza legal, no un tema solamente personal, sino también nuestra normativa, como se nos dio el tiempo preciso de un mes. Nos quedan, destacaron también en la mesa, que quedan 15 días para tener el proyecto de ley que nos dé las modificaciones requeridas para cumplir con las funciones de proteger al consumidor y temas de control de precio, desabastecimiento y de competencia. Sí, para precisarle, porque parece que no me expliqué bien. Fíjese, nosotros dijimos, hay un precio base y hay un precio de 15% de control de la cadena, etcétera, ¿verdad? Yo pregunté si se tenían los precios en los supermercados y en los mercaditos y en las tiendas, de cuánto era el precio que señalaba, por favor, dije que me estoy tratando de precisar la pregunta. Estaba en el 4.38, el reloj. que se establece que la base para estimar el margen de comercialización es el precio que se identifica al momento de hacer la encuesta, al momento de hacer la encuesta. Muy bien, entonces le damos la palabra. No, pero es que estoy esperando que ellos terminen de conversar para yo continuar la pregunta. Es el precio de la encuesta, ¿sí? Y sobre esa base se estima el 15%, que es lo que dice aquí, del margen. Bueno, aquí dice 15, ¿verdad? Bien, entonces, caramba, ah, bueno, estaba detenido, parto del principio que es 4.38. Entonces, lo que yo estoy preguntando es si ese listado de los precios que se establece en las encuestas regulares que hace ACO-DECO, si ese precio está puesto en los distintos establecimientos, porque es la única manera que el consumidor pueda verificar y debe tener el porcentaje de control del margen, que el consumidor puede confirmar si efectivamente se está cumpliendo eso o no. Y yo le digo, yo hago supermercado, yo no he visto en ningún establecimiento eso, ¿verdad? Y por eso yo le preguntaba si ACO-DECO hace eso, ¿verdad? O si a lo mejor esa no es su función, ¿sí? Lo cierto es que alguien lo tiene que hacer, porque es la única manera para que nosotros confirmemos que se está cumpliendo algo que ni siquiera fue pactado aquí, ¿verdad? Porque lo que nosotros pactamos fue pan de molde, no pan de molde esto, excluyendo esto y esto y esto y esto otro, ¿verdad? Esa es la pregunta. Entonces, con esta ampliación de la pregunta del profesor Williams, entonces damos espacio al equipo para que pueda, sonido, por favor, para que puedan contestar. Gracias. Sí, buenas noches. Sí, profesor, en efecto, sí, estos afiches se están colocando. De hecho, el día lunes con el informe vamos a traerles muestras de ellos para que todos tengan un avance y tengan más claro en ese detalle. Bueno, pero no se ponen en los supermercados, no se ponen en los establecimientos. Le dije que de hecho sí, profesor. Y le digo que yo hago supermercados y no los he visto. Y yo creo que la población que está mirando debe verificar si efectivamente cuando va a los establecimientos tiene ese listado. Vamos a trabajar en ello, para eso estamos aquí. Muchas gracias. Continuamos entonces con el tiempo para la... Estoy en 4.38, ¿verdad? 4.38. Fíjense. El decreto 16 dice... Perdón. Ajá, sí. Dice, los establecimientos comerciales para al menos... Fíjense, margen de comercialización para los establecimientos comerciales para al menos una de las presentaciones de mayor consumo de los siguientes productos importados. Una de las presentaciones. Entonces ocurre que nosotros tenemos la tuna. Nosotros no precisamos en este acuerdo. Por eso insisto que el gobierno lo ha incumplido. Nosotros no precisamos tuna, estar o de tal presentación, etc. Nosotros no acordamos eso. Nosotros no acordamos presentaciones específicas. Acordamos productos. Y el gobierno está incumpliendo eso. Yo no estoy responsabilizando a Codeco que de alguna responsabilidad, sin duda le cabe, porque quien hizo el decreto fue el gobierno. ¿Me entiende? Y el gobierno ha estado incumpliendo. Entonces, el punto fundamental que discutíamos ayer era que el gobierno estaba incumpliendo. Aquí el Ejecutivo le dijo a toda la ciudadanía, estamos cumpliendo. Y nosotros le dijimos, bueno, la población va a ver si efectivamente se está cumpliendo. Hoy día nosotros les estamos probando que no están cumpliendo. Que lo menos que uno pudiera decir es que nos han hecho trampa. Porque nosotros no acordamos especificaciones ni presentaciones. Pero ocurre que ahora nos metieron las presentaciones. Y además nos dicen del producto que más se consume. Hombre, si la población, aquí hemos demostrado, está empobrecida, va a consumir el producto de peor calidad y ese es el que van a regular. Y eso es lo que produce una población insana. Detengo el reloj y se la...